¡Noooo! ¡Concha a tu madre! Claudia, acá en el... ¿Cómo se llama este? ¿Y yo qué? Sí, el yo qué. Me estoy cagando de miedo, porque no me gusta esto, pero Claudia me está obligando. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Dos mil años más tarde. ¿Qué piensas? ¡Un perdió! ¡Ay! ¡Dime si va con el avión! ¿Por qué no vas a poner acá? ¡Ay, amor! ¡Vemos a mí, no veo otro lejos! ¡Noooo! ¡Concha a tu madre! ¡Noooo! ¿Qué te está pareciendo esta sensación? A mí, a mí muy bien, a ti, puede ser que está conmigo. Yo soy el nervioso, me está poniendo muy pánico, me agarra la ansiedad, pero la emoción... ¿Que eres más fuerte de todo? Sí, tú eres más fuerte, pero la emoción es... Es única. Es única. Ah, eso da vueltas. Eso no da vueltas. No da vueltas. ¡Vamos, vamos, vamos! Yo me riské de los nervios. ¡No, vamos! ¡Vamos! ¡Se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vetele más! ¡Vetele más a Lucía! ¡Vetele tú! ¡Vetele más! 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 ¡Vamos!